Estamos en Xilitla, el jardín de Edward James. Realmente es un lugar muy, muy mágico, muy especial. La historia que cuentan del señor Edward James, un mecenas de diferentes artistas y que vino a construir una serie de esculturas aquí en Xilitla. Y pues hoy por hoy es un atractivo importantísimo que siempre venimos a visitar, a atraer a la gente porque vale la pena esta experiencia en medio de la selva de todas las esculturas, de todo lo que este hombre construyó en muchos, muchos años y con mucho, mucho dinero. Así que, bueno, pues es un lugar padrísimo, le recomendamos. A la otra no se pierdan las rutas mototravel, los que son doble propósito y obviamente también fuera de carretera. Pero bueno, esto nos permite venir un poco más lejos a lugares diferentes de motos. Ahora traemos siete motos, somos y son cinco parejas. Y nada más, mi compadre Claudio y su hermano venimos solos, pero se disfruta mucho este tipo de viajes. Hoy llovió muy, muy fuerte aquí en la mañana. Son casi las doce del día, andamos muy atrasados. Pero no puede uno venir a Xilitla y no visitar las pozas de Edward James. Así que, vale, mi querido Rafi, para donde camines es una experiencia. Vas descubriendo construcciones, una arquitectura mágica. Esto no más. Muy, muy recomendable venir a visitar Xilitla. Y bueno, no puedes venir a Xilitla y no venir a este lugar mágico de Edward James. La humedad de todo lo que va. Un lugar muy visitado. Hoy pertenece a la fundación, a una fundación Banamex. Qué bueno porque pues lo preservan. La gente puede entrar, muy buenos, los guías muy bien preparados. Todo ya está muy integrado a la vegetación de este, de esta selva. En la Huasteca Potosina. Seguimos estando en la Huasteca. Vamos a salir hacia la Huasteca Queretana en un rato más. Así que bueno, pues, invitadísimos a las rutas. No es pura moto, motomo, sino también hacemos touring. Con los tres lugares interesantes. Ahí estuvimos en el sótano de las Golondrinas. Tamul, Tamazopo. Así que, muy, muy mágico.